Deportivo 18 minutos han pasado de la hora a 18 y como lo decíamos en el pase con Eduardo tenemos la presencia en los estudios del profesor Horacio Telechea quien bueno ha encabezado un poco esta gran cruzada solidaria Susana Deportes para Ayudar Esta cruzada está teniendo un poco su epílogo por estas horas se están llevando mucha de la cantidad de los alimentos que han reunido han sido trasladados y están siendo trasladados hacia la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en la playa donde a través de cáritas de dicha parroquia será repartido entre los sectores más necesitados como decíamos en el pase Horacio buenas tardes, bienvenido al Deportivo ¿Qué tal? Buenas tardes Leo, Juan Martín Gonzalo a toda la audiencia el gran gusto es mío estar en el Deportivo que tiene muchísimo que ver con el éxito que ha tenido esta campaña Deportivo, Educativo y Solidaria muchísimo que ver así que agradecido Bueno, como decíamos ¿no? ha tenido una gran repercusión se están repartiendo ahora los alimentos o sea se han llevado a la parroquia y bueno una gran respuesta ¿no? ha habido en la comunidad de Necocheque y Ken Sí, nosotros tuvimos respuesta de 74 ciudades de 9 países a la fecha tenemos más de 10 toneladas ya 12 toneladas que nos han hecho llegar en cada ciudad los referentes de alimentos que han ido repartiendo a través de entidades de bien público de las distintas ciudades obviamente lo están haciendo ahora en que Ken Necochea lo vería porque esta cruzada la hicimos Necochea que Ken lo vería bueno superamos las 4 toneladas de hecho recién estuve hablando con gente que todavía tiene alimentos ejemplo el Club Boca que tiene un montón de alimentos que no los había entregado y estábamos viendo para entregarlos después Huguito Fiorentino un profe, un querido amigo y un gran referente de la profesión para mí un número uno de los profes de educación física también con su equipo de volei y mucha gente Walter Nunes en otro profe con su grupo y tantas personas que todavía tienen alimentos y dice Horacio ¿cómo los acercamos? bueno en Necochea que Ken lo vería superamos las 4 toneladas culminamos digamos lo deportivo con un ultramaratón que hice simbólicamente uniendo el Puente Colgante con la Escuela 11 de Lo vería que es la escuela donde fue el único lugar donde pude compartir patio en una escuela con Susana trabajando y la verdad que es una escuela que quiero mucho y bueno y la verdad que estas 12 toneladas en tantas ciudades y estas más de 4 en nuestro medio son muy importantes porque esto fue dado por las personas que acercaban desde un paquetito de arroz una botella de aceite acá no es que vino el super magnate y puso no no acá se hizo trabajito de hormiga y lo bueno de esto es que es una construcción colectiva social y entre todos lo hemos hecho entre los referentes de las 74 ciudades entre las instituciones entre las escuelas hubo muchos establecimientos educativos de acá de Necochea que estuvieron con esta campaña con esta cruzada hubo clubes el Club Boca hubo bueno muchos deportistas muchos profes de educación física gimnasios un montón también y personas es común de la gente que iba a mi casa llevaba desde ese botellito de aceite o ese paquetito de polenta que sirvió para llegar a esas 4 toneladas yo siempre recuerdo esa frase de Don Atahualpa que dice la arena es un puñadito pero hay montañas de arena bueno acá se vio eso y a mí lo que me interesaba era reflejar eso desde una construcción colectiva muchas veces cuando se hacen este tipo de cruzadas yo debo reconocer que me he fastidiado a veces con algunas cosas porque lo he hecho en ámbitos donde aparece fulano de tal que está ocupando un cargo y destacan que apareció fulano de tal que está ocupando un cargo que dio X cosas pero acá vale todo acá vale el que dio el paquete de arroz el que dio el paquete de polenta acá esto es igualitario por eso yo remarco que es una construcción colectiva social por eso cuando se consiguen las camisetas del partido homenaje a Diego Maradona en Santa Fe en Progreso a través de mi amigo Juancito Córdoba que también hizo un campañón en Progreso y de estas 10 toneladas mucho mucho aportó bueno dijimos ¿qué hacemos? y con Juancito coincidimos eso no se puede subastar seguramente se hubiesen recaudado más dinero para comprar más alimentos porque iba a ir alguien fanático del fútbol pero nosotros lo que tenemos que priorizar siempre es la persona que está siempre que colabora siempre en la medida de sus posibilidades entonces bueno se hizo un sorteo por lotería nacional las cuatro camisetas por supuesto tuvieron sus ganadores y también en Santa Fe en este caso a través de las 24 horas solidarias en homenaje a Susana que hizo el Club San Martín de Progreso con Juan Ramón Córdoba se logró esto así que es muy importante este es un primer paso esto no es el fin de nada esto digamos podríamos decir que estamos en el epílogo del inicio de Susana Deportes para ayudar porque vamos por más cosas pero yo lo que quiero es agradecer agradecer muchísimo y si hablo de agradecer tengo que destacar lo del Deportivo Juan Alberto Apoteca el círculo de periodistas deportivos ustedes que siempre están en cada movida Deportivo Educativa Solidaria y son la punta de lanza para difundir acá en Necochea lo que se hace no tengo ninguna duda por eso en la bandera de Susana Deportes para ayudar y en la remera de Susana Deportes para ayudar está entre otras cosas el logo del Deportivo Juan Alberto Apoteca y la imagen de Juan que me parece sumamente representativa este tipo de cosas recién hablabas de que por ahí muchas veces te da bronca que aparece alguien con un bolsón o algo grande así le sacan la foto le dicen y es tan importante como el que hacer con un paquetito de arroz y nosotros con los muchachos con el círculo en época de plena pandemia recuerdo que hicimos una campaña con en los supermercados me acuerdo que fue una campaña que que nació por por iniciativa mirá recién estábamos hablando fuera del micrófono de Paco Sánchez un poco Paco que es sumamente solidario siempre está colaborando con distintas entidades allí en Bahía Blanca y acá en el coche que también lo hace me acuerdo un día hablando me comentó que me preguntaba a ver si acá algo que necesitaban allá porque siempre buscan en todos lados cuando necesitan algo y me dijo ¿por qué no hacen algo con el círculo que ustedes tienen? bueno un poco como vos que siempre nos hablan maravillas de nuestra entidad a lo que estamos sumamente agradecidos y bueno por esa idea tiramos un poquito la idea entre los muchachos todos se prendieron y en los distintos comercios entre esos cuatro los supermercados que nos abrieron las puertas había un carrito donde la gente con un cartel donde la gente bueno iba a hacer su compra y bueno podía comprar un paquetito un paquete de fideos ponía el paquete de fideos un paquete de arroz o todo una botella de aceite lo que fuere y allí pudimos recaudar bastante que bueno después lo canalizamos a través de desarrollo social de la municipalidad pero como decís un poco digo corroborando lo que vos decías por ahí la gente dice pero yo que voy a llevar un paquete de fideos y eso a quien le va a ayudar pero es de la manera como decís que se llegan a estas más de cuatro toneladas entonces la importancia de todos y cada uno de los que colaboran incluso no poniendo nada pero poniendo mano de obra nada material digo pero poniendo mano de obra aunque sea ayudándote a trasladar o a distintas cosas que es sumamente importante así que todos todos hacen y lo de la arena de Atahualpa que es un poco tan significativo Horacio bueno y bueno como decíamos ya se entregaron bastante de todo lo recaudado a la parroquia y allí Caritas se va a encargar si estuvo está muy bueno y tenés razón primero lo que seguramente Paco piensa lo mismo lo que hablo del círculo es porque es así o sea yo no tengo por qué decir algo que no sienta al contrario es una entidad muy prestigiosa en ECOCHEA y sé todo esto que han hecho y sé lo que ayudan a este tipo de iniciativas también porque doy fe es así mira ayer se distribuyeron los alimentos llegaron a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes ahí estuvieron todas Caritas no solamente la parroquia Nuestra Señora de Lourdes sino también de todas las iglesias de acá de ECOCHEA también estuvieron las hermanas salesianas eran seis grupos impresionante la verdad impresionante estuvo el padre Alejandro Martínez también la cantidad de alimentos y eso conseguido desde una unidad por familia cuando iban claro que sí que se pueden hacer muchas cosas entre todos y aparte a mí me da la tranquilidad que quienes distribuyen todo esto porque todos somos un eslabón uno es un eslabón a ver yo esto ¿por qué lo hago? me agradezcan no, no me agradezcan nada porque a mí hacer esto me hace feliz a mí te lo digo desde una concepción hasta egoísta si se quiere a mí me hace bien sentirme útil entonces ¿cómo no vamos a hacer esto? y seguramente todas las personas que han colaborado les debe pasar lo mismo porque esto es así y ayer se reunieron en la parroquia trasladamos la gran mayoría de los alimentos todo lo que teníamos nos quedan esos retazos por llamar de alguna forma de las instituciones que te decía que todavía faltan que no pudieron llevarlos pero pero esas cuatro toneladas acá y en Lobería han sido impresionantes y se repartieron entre Cáritas las hermanas Salesianas y ayer fue impresionante la parroquia Nuestra Señora de Lourdes teníamos que ir apilando cada alimento lo poníamos de acuerdo a las características que tenían aceite con aceite leche azúcar bueno y fue impresionante y ahí te das cuenta cómo desde un granito cómo de lo poco se puede hacer mucho y aunque parezca que uno no lo puede hacer sí claro que se puede hacer y lo que vos decías Leo no solamente es esa botellita de aceite o ese paquete de arroz sino también el sentirse cerca de quienes lo necesitan en un momento difícil porque de eso se trata también decirle bueno somos muchos los que queremos que esto vaya mejor y te acompañamos y bueno y ahí está estas son construcciones colectivas y eso es lo lindo así que realmente muy agradecido con la comunidad de Necochea que quien lo vería me recibieron el domingo cuando llegaba en el ultramaratón en la escuela 11 el director de la escuela yo no había dicho nada te digo la verdad el sábado a la noche había llegado a mi hija a Mar del Plata y bueno la verdad que el domingo iba a salir temprano a correr rumbo a lo vería me sentía muy muy vacío por momentos y me llamaron de Santa Fe para alargar cuando termine Juancito las 24 horas que largue yo como posta y bueno y fui la verdad se largó a llover en el momento los primeros 15 kilómetros fueron con lluvia así que no le avisé a nadie también por una cuestión hasta de seguridad en la ruta porque muchos le decían ahora hace cómo no me avisas pero la verdad que había tránsito bastante tránsito yo le tengo mucho respeto a la ruta y fundamentalmente en condiciones como las que teníamos el domingo que eran de mucha llovizna y fui gran parte de los 50 kilómetros por la banquina digamos pero disfrutando cada paso como forma de gratitud a tanta generosidad y compromiso de las personas porque ha sido bueno hablábamos en el coche a que quien lo vería pero esto nada más o sea no son solamente únicamente acá trascendió y es admirable también la gente que te conoce y que tiene la misma capacidad de las mismas ganas para ayudar porque lo han hecho en otros países y que han ayudado también a sus compañeros si quiero destacar porque te voy a pasar después también la grabación siempre le paso quiero destacar a Cleverton Sousa del desafío solidario internacional Cleverton es el tercer ser humano en correr 5000 kilómetros en una carrera de 55 días es el primer latinoamericano brasileño en hacerlo tiene un equipo de 32 profesionales con él es un fuera de serie quería venir a correr acá le dije Cleverton para la próxima porque yo en teoría me iba a ir a Santa Fe y dice tenemos que juntarnos con Pue y con Juancito y bueno vamos a hacer algo juntos en el espacio físico ahora lo hacemos juntos de esta forma y para el desafío solidario internacional estos 4200 kilos que enviamos que ya se recolectaron en Necochea son la cifra más alta que tienen en torno a los 6 países que componen este desafío Susana Deportes para ayudar participaron 9 países Argentina Uruguay Brasil Ecuador Colombia México Italia y España la verdad que ha sido conmovedor está Carlos Díaz que es el embajador de la lucha contra el cáncer infantil en Brasil superhumano de History Channel bueno Estefano Niro del Foro Internacional del Deporte de México un ultramaratonista muy importante una persona que trabajó mucho para ese Foro Internacional del Deporte que también es colega de ustedes docente universitario también bueno la gente de Ecuador Cleber Camacho Mafer Camacho en Ecuador fue impresionante también la movida siempre Ecuador responde a cada iniciativa deportiva educativa solidaria que emerge desde aquí desde Necochea y lo hacen con una alegría y con un espíritu encomiable yo destaco todo eso y por supuesto también cada país y cada ciudad Cañada de Gómez con Joaquín Adalmazo nadadora de aguas abiertas que va al mundial el año que viene una chica de 14 años que participó que nadó en las aguas de nuestras islas Malvinas aguas abiertas y la municipalidad de Cañada de Gómez que la respalda bueno campeones argentinos de ultramaratón Dimac Reit en Rosario Selena Beltrán en Casilda fue impresionante realmente la respuesta siendo que en esta oportunidad en esta oportunidad no como en la otra que agarro el teléfono y lo llamo a todos en esta ellos se enteraron a partir de un agradecimiento a la gente del Club San Martín de Progreso y a Juan Córdoba ellos me llamaban y se ofrecían para hacer esto en cada ciudad y bueno se hizo algo grandísimo y maravilloso bueno en redes sociales te saludan acá bueno Nicolás Di Fiore bueno estamos en vivo en Instagram también en Facebook y bueno están viendo la nota un abrazo gracias Nico y espero verlo en alguna cruzada está corriendo también porque a él le gusta correr exactamente es del palo sí hace mucho que no lo veo bueno Susana de Deporte para Ayudar ya es una bandera le ha descendido y bueno decías al inicio de una nota que bueno esto es el comienzo sí proyectos me imagino que va a haber varios sí aprovecho aprovecho para decirlo porque ya hablé con el padre Alejandro con la gente de Caritas y mirá quienes tengan muchos por ahí yo he visto los chicos crecen hay juguetes que quedan hay algunos que están apenitas rotos pero vos los ves en unas bolsas de basura y decís no puede ser porque hay chicos que la verdad no han recibido nunca un juguete vamos a hacer una campaña que se va a llamar goles y kilómetros por juguetes eso lo vamos a estar haciendo para poder tenerlo entre fines de diciembre y reyes después del mundial va a haber algo que no lo voy a explicar ahora porque sería largo algo relacionado con el mundial también pero no lo vamos a explicar ahora por eso goles y kilómetros por juguetes y lo que les pido a quienes de pronto quieran porque esto insisto todos somos un eslabón y esto lo va a distribuir Caritas a través de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y vamos a ver si podemos hacer que lleguemos a todos quien tenga un juguete que los chicos no lo utilicen más y esté en buen estado por favor que se contacte con nosotros a la fanpage de Susana o a Caritas a María Paz Saavedra que está en la esposa de Panchito Echeverría está en Caritas y bueno y por ahí si tiene una pequeña rotura también porque los vamos a reparar por eso lo estamos pidiendo desde ahora desde fines de agosto porque vamos a tener septiembre, octubre, noviembre para arreglarlos para condicionarlos para dejarlos como nuevos y bueno distribuirlos a quienes lo necesiten y desde el deporte vamos a hacer algo que si te explico ahora me llevaría unos minutos más pero vamos a hacer algo que quiero que sea algo novedoso ya nos llamaron de Córdoba para hacer algo para el Instituto del Quemado en Córdoba con iniciativas de esta naturaleza y bueno todo surge desde acá pero gracias a la generosidad de muchos deportistas de cada ciudad del país y de los países que te nombro Bueno no agotamos el temario porque tenemos de acá todo hasta fin de año para explicar todo esto que se viene pero bueno o sea no terminó esta cruzada ya está arrancando la otra eso está más que claro y bueno obviamente sabes que los micrófonos del Deportivo siempre abiertos para difundir todo esto y bueno y para difundir todo esto que decías que por ahí nombrás a muchos deportistas que están haciendo distintas cosas por solidarias y colaborando bueno estas grandes cosas que por ahí no trascienden en los grandes medios o no trascienden para mucha gente no se sabe pero bueno para nosotros es lo que por ahí tiene que trascender así que gustoso de seguir difundiendo todo este tipo de cosas así que bueno te agradecemos una vez más la visita y bueno sabes que tenemos tenemos línea abierta para todo lo que vas organizando y bueno y obviamente seguir sumados a todo tratando de ser un eslabón más como decís para que todo esto pueda ser posible contribuyendo con un granito de arena para que todo esto pueda ser posible todos somos un eslaboncito y todos todos de alguna forma contribuimos a a generar esa montaña a partir del granito de arena que aportamos gracias al deportivo Juan Alberto Poteca a la 105.9 al círculo de periodistas deportivos por estar siempre y bueno lo importante es que esto llega donde tiene que llegar y gracias a la generosidad y al compromiso desde el deporte eso es importantísimo destacarlo así que muchas gracias el profesor Horacio Tenechea con la cruzada Susana Deporte para ayudar pasó por los micrófonos del deportivo Juan Alberto Poteca nueva pausa y ya tenemos más protagonistas en los estudios y ya tenemos y ya tenemos pasos y ya tenemos ¡Gracias!